Hola, estamos aquí, la madre de Emilio, que soy yo, y yo su tía, su tita Purí, estamos aquí para deciros a todos, bueno, es una afina, ¿no? No, no, afina no, coño, se me sale, es que como estoy haciendo la tele, me parece que estoy... No, afina no, bueno, venga, vamos a ver. Que están haciendo un disco muy bueno, que lo compréis todo el mundo, vamos. El resumen es que lo compréis, y que lo escuchéis, porque va a ser un video relación capa en el pecho, que te mueres ya, sí, de la pata, sí, de lo que dijo la botellita, botellona, sí, y nada, que, que eso, que colaboreis en el crowdfunding, cojones, que colaboreis en el crowdfunding, eso, lo he hecho bien, crowdfunding, ella ha hablado y ella, porque ella tiene que hablar, no, ella tiene que hablar, ella no quiere salir del video, Pero tiene que hablar, pero tiene que hablar, exactamente, tú para qué hablas, niña, o eso, que mi niño Emilio y sus amigos, eso, Karim, lo que pasa es que no me acuerdo de todo, Karim, el Caleta, apúntame, Tata. Persa. 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 El wichi ese, el wachi o ese. El wachi. Este video no salta bien, porque aquí estamos aquí. Pero falta alguien, ¿no? Falta alguien, ¿no? Falta alguien, ¿no? Falta el Frank Hermelli. El Megi. Este video es muy cutre. Bueno, no es muy cutre. Bueno, que eso, que compréis el disco, que lo escuchéis y que colaboreis en todo. Eso. Y ahora, y ahora vamos a grabar otro, porque este no me gusta. No. Corta ya. Las tomas falsas. Un beso. Muah.